Buenos días, soy Mauricio de la Fundación Natura y estamos acá trabajando con todos los vecinos de Carlos Paz. Somos una ONG ambientalista y que nos hemos sumado a este día del World Cleanup 2019. Es una jornada que se hace una sola vez al año en todo el mundo, en muchísimos países. Acá tenemos gente de... podemos... ahí vienen ya los representantes. Y bueno, venimos bien, venimos bien porque estamos haciendo todo un sector de la costa, de limpieza. Y hasta ahora venimos calculando que tenemos cerca de unos 150 kilos aproximadamente y hace 40 minutos que empezamos.